Nosotras siempre estamos con un derecho que es elegir cuándo queremos tener familia y cuándo no. Y podemos ejercer nuestra sexualidad libremente. Es por eso que existen estos métodos anticonceptivos. ¿Cuál y cómo? Depende de la consejería que te dé tu médico y que tú con tu pareja tomes esa decisión. Porque existen diversas administraciones. Puedes tomar pastillas, puedes aplicarlos dentro de tu piel como el parche, o bien puedes aplicarlo dentro de la vagina como es en el caso del anillo vaginal. Existen otros métodos de barrera ya hoy en día como las láminas espermaticidas o bien el preservativo, ya sea masculino o femenino. Y en aquellos casos en donde sabemos que no vamos a tener familia dentro de los próximos 3 a 5 años o si ya tuviste bebés, puedes aplicarte el dispositivo intrauterino. Como ven es una amplia gama y no podemos casarnos solamente con uno. Durante toda tu vida reproductiva vas a tener contacto con los diferentes métodos. Si tienes otra duda puedes escribirla en el recuadro que está aquí abajo. Dale click a enviar.